Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno pueden ver que en esta ocasión estamos aquí en el canal en otro combate Wi-Fi 6 contra 6 Y en esta ocasión pueden ver que estamos contra este Dieter, no sé exactamente si se pronuncie su nombre Pero bueno, así es como lo acabo de pronunciar Espero que igualmente les esté gustando, les esté agradando, les esté encantando esta serie Que yo la verdad estoy fascinado con lo que está saliendo en este momento aquí con esta serie en el canal Que igualmente espero que así como en cada video puedan destrozar y darle todo, todo, todo el apoyo que podamos Igualmente espero que podamos llegar a los 240 me gustas en apoyo, que lo agradecería de verdad infinitamente Y eso de verdad ayuda un montón al canal Pueden ver que en esta ocasión estamos en un combate un tanto diferente, hay que decirlo Pueden ver que en esta ocasión estamos en un combate 6 contra 6 y estamos en la categoría de RU Pueden ver que el rival trae a este Eliolisk, también trae a su... Ahí tengo como se llaman, también trae a Triplotion También pueden ver que trae a Moltres, a Dusnoir, a este... A este Braviary y por último a Winsicott Pueden ver que por mi parte yo traigo a Regirock, traigo a Kingler, traigo a Granbull, traigo a este Jorteon, a Barbaracle y a este... No, no creo como te llamas pero dentro de poquito me acuerdo, no te preocupes ¿Con qué podría abrir? ¿Con qué puedo abrir? A Regirock sería un buen lead Para las Tramparrocas, porque las Tramparrocas a su equipo le hacen bastante daño Tiene 3 Pokémon los cuales son débiles y no tiene forma de quitarlas Creo que nada de su equipo aprende Defog Y en dado caso que algo aprenda creo que es este Moltres Pero realmente sería un Defogger muy extraño por su debilidad por 4 Así que... No sé, no estoy muy seguro, ¿eh? Creo que voy a comenzar con... Voy a comenzar con Regirock y ya después saben que todo lo demás es completamente aleatorio Así que vamos a comenzar con Regirock y vamos a ver si es la mejor decisión Y vamos a ver qué sale después de esto Puede ser un combate el cual va a estar bastante interesante La verdad me agrada bastante la tier Es una tier buenísima la cual recomiendo RU Ya que aquí vamos a ver un montón de Pokémon que no son realmente tan usados Y vamos a ver qué es lo que ocurre en este combate Él comienza con... Ah, tenías, habiendo tantas cosas con las que pudiste haber empezado Comienzas con el peor Pokémon posible, al menos para mí Tengo una debilidad con Regirock Tiene buenísima defensa física mi Regirock Pero sin embargo tiene una malísima defensa especial Ante esta situación creo que voy a sacar a mi... Ahorita no recuerdo cómo te llamas Se llama Believer No sé por qué a algunos escritores así me lo pasó Como Believer No estoy muy al tanto del por qué Va con Mofa Ok, así se asegura de que no ponga las trampas rocas Y que tampoco lo intoxique, por cierto Vamos a ver qué puedo hacer con mi... Ahorita, ahorita estoy buscando cómo se llama, eh Porque en serio se me fue por completo el nombre de este Pokémon Ah, ahorita me acuerdo Ok, mientras vamos a llamarlo como está Como Believer No puedo utilizar Reciclaje No puedo utilizar Reserva ni Tóxico Así que me voy a tener que quedar con Lanzamugres Mete un sustituto Ok Sustituto que si le logro acertar el Lanzam... ¡Uy, lo evito! ¡No lo evites! ¡No lo evites, por favor! De verdad necesitaba que no... No, no, no te pudieran evitar ese... El movimiento Diablos Lanzamugre que en este turno no me falla al menos Perfecto el Lanzamugre aquí Ah, necesitaba que no fallase, eh Necesitaba realmente que no me fallase ese movimiento Ahora Winsicott pueden ver que me pone las drenadoras Y me pone una situación bastante mala Ok, ya vamos a ver ahora que es lo que podemos hacer Hay que concentrarnos Mmm... ¿Puedo cambiar? De momento voy a ver como te llamas Mmm... Ni idea Es defensivo mixto este Pokémon, por cierto Pero a quien más podría sacar Que puedo sacar de mi equipo que vaya bastante bien Lo más seguro es que ahorita vaya a meter otro sustituto Estoy completamente seguro de ello Pero el problema es que... Ah... Ese sustituto prioritario... Me va a molestar bastante Winsicott es un Pokémon molestísimo A lo mejor y tuve el peor mashup de inicio Ahora va con otro sustituto, obviamente Al menos me aseguro de ser... Creo que en sí... Bueno, él tiene también la prioridad por el bromiso Pero sin embargo, este Yolteon también es bastante veloz Así que... Sin embargo, sigo estando en un problema increíblemente grande Este Pokémon que ven aquí Este Winsicott va a ser el problema más grande Que mi equipo va a tener en este combate Realmente el que lo pueda tumbar o no Ah, va con brillo mágico, perfecto Al menos me decide atacar No me quita tanta vida Ok, ahora vamos a ver en qué te vas a querer encerrar Vas a querer seguir tumbando o tirando sustitutos Porque realmente si tumbas y tumbas y metes y metes Perdón, sustitutos y sustitutos Yo te los voy a seguir tumbando Porque pueden ver que lo debilito Así que realmente me puede atacar O en su defecto... Puede seguir con el sustituto Realmente no sé qué es lo que vaya a ser Pero vamos a ver qué es lo que pasa Winsicott puede cambiar Ahorita no recuerdo exactamente qué más traía Recuerdo que las tramparrujas contra este equipo Me iban excelsamente bien Pero no las pude meter Aparte pudieron ver que el Mofa no me lo permitió Vamos a ver qué es lo que haces Te quedas, cambias Metes algún otro Pokémon Es un Jolteon Specs Así que créeme amigo que cualquier cosa que vayas a meter Le va a hacer un montón de daño a todo tu equipo Lo decides retirar del combate Lo cual está bastante bien para mí Porque así ya no me tengo que estar enfrentando a ti Decides meter a tu Heliolisk Heliolisk con el poder oculto ¿Cuánto te va a hacer de daño? No te quita tanto No te quita tanto Heliolisk, Heliolisk, Heliolisk Soy más veloz que tú Lo cual es cierto Me puedes meter un Surf Podría cambiar a mi Gran Bull Que tiene el Chaleco Asalto Así que realmente podría resistir bastante bien cualquier cosa Pero... Igual y no, eh Igual y preveo el ataque eléctrico Que a lo mejor lo esté haciendo Prevendo mi cambio Y me quedo porque... Ah, también tiene un poder oculto Ah, no soy yo, perdón Ok, me voy a quedar en pista Esperando que venga con algún ataque tipo eléctrico Va con Pulso Hombrío Pulso Hombrío Y no me debilita perfecto No me debilita Lo cual está por mí perfecto Porque en este momento Al menos le voy a poder tirar otro poder oculto El cual me aseguro que lo va a debilitar O en dado caso de que cambie cualquier cosa que mete Que mete en este momento Le voy a hacer bastante daño Y lo bueno es que creo que realmente Nada de su equipo tenía movimientos prioritarios Así que... Estoy en una situación bastante buena El Eolisk lo logra resistir A pesar de que somos Specs Demasiado bien Todo gracias a que tiene... Pues no tan mal la defensa especial Tiene 94 de base Así que en sí Este Pokémon está bastante bien Lo de sí retirar del combate Y vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon Que empieza a recibir daño Por parte de nuestro Pokémon ¿Será Scarf? ¿Será Scarf? Por como lo metió Puede perfectamente serlo Perfectamente lo puede ser Onda certera Creo que tampoco quiero sacar Realmente algo contra este Pokémon Porque este Pokémon realmente es muy dañino Y vamos a ver Voy a sacar a mi Granbull Que tiene el chaleco a salto Así que realmente va a resistir bastante bien Un montón de cosas El Intimidación que realmente no afecta en nada Va con Paranormal Paranormal Prevendo a mi... Buena jugada Buena jugada la verdad Avalancha Avalancha Prevendo a algún Pokémon Humareda Humareda No sé si el chaleco a salto Me permite resistirlo El chaleco a salto Pero me quema Rayos No Granbull Ah Eres firme Pero rayos Eh Diablos Ah Si no te hubiera debilitado Granbull Humareda No es Scarf No es Specs No es... No sé qué sea Solo sé que soy más veloz Con mi Jolteon Un Voltio Cambio Que le va a hacer bastante daño Y después vuelvo a... A mi lugar Igualmente si decide meter cualquier otra cosa El Voltio Cambio No se lo va a llevar completamente De a gratis Voy con Voltio Cambio Que espero que lo debilite Sinceramente soy Specs Así que creo que tengo el potencial suficiente Para debilitarlo Eh Perfecto Me encargo de su Pokémon Ahora qué puedo sacar ¿Qué tienes Kingler? Martillazo Tijera X Voy a sacar a mi Kingler Que es Scarf Así que realmente este Kingler Lo puede llevar por sorpresa Puede sacar cualquier otra cosa Prevendo que es más veloz que yo Y después sorprenderlo con mi Kingler Realmente la quemadura Mi Gran Bull Me dolió bastante Perfecto 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 Lo saca prevendo O creyendo que es más veloz que nosotros Pero lo que él no sabe Es que este Kingler es Scarf Lo hospedeamos Obviamente aquí se va a llevar Una sorpresa gigantesca Al no saber que éramos Scarf Y... Lo debilitamos Perfecto Bien Kingler Bien El problema Ah Dusnoir 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 Fuego Fatuo Preveo el fuego Fatuo De Dusnoir A kilómetros ¿Qué puedo hacer aquí? Tengo que cambiar Pero si meto a Yolten Lo sacrifico Pero Yolten Todavía me puede servir Contra muchas cosas Aunque tenga 12% De vida Así que creo que voy a entrar Con mi Regirock Espero que este Pokémon No tenga Mofa O realmente creo que este Dusnoir Es bastante veloz Digo es bastante lento Perdón Fuego Fatuo Es más que Obvio Saquear a mi Pokémon Defensivo físico Que aparte se va a ver Muy dañado Por el daño físico Que me va a hacer Está bastante mal Pero sin embargo Las Tramparrocas En este momento Que le voy a lograr poner Van a estar bastante bien Tramparrocas En este momento Le van a hacer Mucha presión A todo su equipo En especial A dos Pokémon A este Moltres En especial Obviamente Ya que Moltres En este Lo retira del combate Bien 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 Por su parte Pero obviamente Lo saca Lo decide sacar Lo más Ah no Decide sacar A este Decide sacar A su Decide sacar A su Braviary Pero al menos Ya le puse Las rocas Braviary Aprende Despejar Es mi pequeña Pregunta Braviary Aprende Despejarse No creo que Creo que no Aunque es un tipo Volador Y por ende Debería Lo voy a querer Paralizar Para después De paralizarlo Creo que lo puedo resistir Soy full defensa Física Este Rage Rock Tiene una defensa Física Créanme Que monstruosa Amigos Ahora se baja El ataque Perfecto Se baja Las estadísticas El Onda Treno Lo más seguro Espero que no me falle Perfecto Ahora si eres Scarf O cualquier cosa Este Pokémon Se va a ver Muy dañado Ok Perfecto Ahora lo que viene Nos recuperamos Por los restos Lo cual está bastante bien Y creo que me va a permitir Resistir cualquier otro movimiento Ahora le voy a tirar Una Avalancha Avalancha Que espero quitarle Buena porción de vida Soy más veloz que él Así que realmente Pueden ver que Si que estoy haciendo Mi trabajo Y pueden ver Que le quito bastante Y eso se lo quito Uy Se paraliza Perfecto Perfecto Tenemos un poco De hacks De nuestra parte A lo mejor Ese lanzamugres Que fallamos Ahora ya nos está Devolviendo la suerte Avalancha Que no lo decide Cambiar Así que decide Sacrificarlo Y Perfecto Amigos Perfecto Bien Recuperamos Un poco de vida Igual y aún Me puede servir Mi Rey Rock Aunque lo dudo Bastante La verdad Lo dudo bastante Que todavía me pueda Servir de demasiado Pero bueno En este momento Estamos en un punto Muy interesante Del combate El combate Ha estado Bastante bien Decide sacar A este Pokémon Que realmente Es odiosísimo ¿Previo las drenadoras? Creo que voy a prever El sustituto O las drenadoras Y voy a saquear Aquí a mi Espero especialmente Que vengan Las drenadoras Sinceramente Va con brillo Mágico Perfecto Brillo mágico Que no me debería Quitar absolutamente Casi nada Perfecto Pueden ver aquí Nuestro Believer Nuestro Garbodor Ahora ya me acordé Cómo se llama Ok Voy con Lanzamugre Lanzamugre Que espero que no falle Lo retira del combate Y vamos a ver Ahora que decide meter Decide meter A Moltres Moltres Que va a recibir Ah se ve Shiny Es hermoso Shiny Va a recibir 50% por daño De las trampas rocas La presión Aquí me afecta Ahora voy con El Lanzamugre Perfecto Que Tan cerca Si lo envenenamos Tiene Lefties Así es Los Lefties Voy a sacrificar Algo Voy a sacrificar Algo Que puedo sacrificar De mi equipo Creo que ya sé Que voy a sacrificar A Regirock No tiene tan buena Defensa especial Pero igualmente Creo que puedo resistir Cualquier cosa Que me vaya a hacer Aquí voy a saquear A mi A mi Pokémon Regirock Lo más seguro Es que entre a morir En este momento Va con Onda Ignea Que es poco eficaz Es cierto Pero tiene una malísima Defensa especial Aparte la quemadura Aquí me puede llevar Ese 7% Así que realmente Si espero que me debilite Porque creo que me va mejor Si me lo debilita Porque así voy a poder entrar Con cualquier otro Pokémon De una forma un poquito Más cómoda Ahora la cuestión aquí Es cuánto daño Te hace Moltres Espero que el suficiente No te haces el suficiente Mi Regirock Tan bueno Mi Regirock cae Aquí ya no me puedes atacar Así que creo Si no me equivoco Que aquí va a volver A activarse el Tóxico Ok Poder oculto Estoy seguro que soy más veloz Porque sé que tiene los Lefties Espero que por algún extraño azar Del destino Decida sacar a su Winsicott Cosa que no es así Ok Aquí voy con poder oculto Para encerrarme Porque ahora creo que voy a poder Empezar a atacar Y atacar Y atacar Ese Winsicott Y creo que realmente Este combate Nos está saliendo bastante bien Pueden ver que realmente Nuestro equipo No es tan RU Ah diablos Se me había olvidado Por completo este Este sinceramente Se me había olvidado Por completo Preveo el Sombra Bill Obviamente voy a tratar De reservarme Mis Pokémon más fuertes Para enfrentarme A esta cosa Va con Sombra Bill Lo cual era lo más lógico Y obvio del mundo Ok Avalancha Me voy a quedar Encerrado en martillazo Vamos a ver Cuanto daño le podemos Hacer en cada martillazo Uh No le quitamos No le hacemos tanto daño La verdad Pero sin embargo Creo que estamos En un punto bastante Interesante Del combate Creo que aún podemos Hacer cosas muy muy padres En este combate El punto de aquí El punto de mi Pokémon Nada más va a ser Dañarlo lo máximo que pueda Es todo lo que quiero Es todo lo que realmente Necesito Dañarlo lo máximo que pueda A la valla si huela Al menos ahora ya sé Que valla tiene Ya no puede activar su valla Así que vamos a ver Va con tinieblas Ok Al menos me va a poder Permitir hacerle otro ataque Al menos me va a permitir Eso a menos que venga Con Sombra Bill Va con Sombra Bill Buena jugada Por su parte Uy Lo resisto Al menos Con un PS Digo con 5 PS Que son lo suficientes Para poder volver A hacerle otro ataque A este Pokémon Y creo que estamos En un punto Muy muy bueno Creo que estamos En un punto Buenísimo A Duz Noir Tiene Es que tiene Buenísimas defensas La verdad Tiene buenísimas defensas Eso es cierto Así que Voy con Tajo Umbrio Que espero que El Tajo Umbrio Me sea suficiente Para debilitarlo No Queda con Queda con Lastimero Me quema Cierto Me quemas Pero al menos Ahora ya sé Que no vas a poder Cambiar amigo Sé que no vas a poder Cambiar Porque si cambias Si metes cualquier cosa Aquí al combate Te vas a ver Muy molestado Porque después Del siguiente turno Que vayas a meter Vas a caer sacrificado Porque ya nada más Tienes un PS Perfecto El problema Es que todo lo que tengo Es poco eficaz Contra ese Contra Winsicott Así que Winsicott Es El último obstáculo Que tengo Antes de ganar Tiene brillo mágico Moffa Sustituto Drenadoras El único movimiento Ofensivo Que tiene Es brillo mágico Ok El único objetivo Que tiene mi Barbaracle Es atacarlo Es atacar 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 Espero Sinceramente Que me debilite Campana Concha Que no le quita Casi nada Ok Va con otro brillo mágico Perfecto Perfecto El combate Lo tenemos Ya casi En la bolsa Amigos Porque recuerden Que soy más Veloz Con mi Recuerden Que soy más Veloz Con mi Este Con mi Queridísimo Jolteon Así que Un poder Oculto De tipo Hielo Y este Pokémon Va a caer Debilitado Me puede Meter las Drenadoras Pero sin Embargo El poder Oculto Va a Acertar Y este Combate Nos lo Vamos a Llevar a la Bolsa Un combate Sinceramente Buenísimo El rival Se merece Un GG La verdad Me encantó El combate Que tuvimos Dighter Creo que Se sigue pronunciando Tu nombre Pero bueno Amigos Sería todo Por este Video Recuerden Que tiene Videos Aquí En la Descripción Realmente Este Video Estoy seguro Que se Merece Un like Un comentario Y todo Lo demás Aquí Me despido Yo No olviden Seguirme Por mi Twitter Que está Aquí abajo En la Descripción O en su Defecto Es José Pokémon 42 Nos vemos En otro Video Amigos Adiós Adiós